es una enduro la honda crf 300 l 2023 después de mil kilómetros voy a contar un poco en mi experiencia que tal me fue con esta moto es una moto muy fácil de manejar consumo muy poco solo tres litros cada 100 kilómetros increíble vení vení mírala bien aquí este color que te parece de las cosas que más me gusta de esta moto es el color es un espectáculo es un avión tiene abs desconectable es un detalle muy bueno frena como un verdadero pepino la verdad me asombró bastante increíble el asiento muy muy cómodo el caño escape se escucha vení dale vamos a arrancarla a que suena bien esta moto a mí me encanta muy bien honda para toda la vida si estás buscando diversión esta es tu moto alumbra bastante bien pero falta que sea led las marchas de esta moto pasan solas el embrague suave tengo una gana de quitar esto si tenés pensado hacer un viaje muy largo esto es un camión esta moto no tiene competencia acá entra 7 litros con esta suspensión puedes cruzar veredas baches pozos no hay límite pasas seguro con esto no hay obstáculo si tú tienes esta moto adónde te meterías vamos a mostrar un poco los mandos los espejos embrague freno para arrancar la moto el tablero se puede guardar las herramientas las luces altas bajas podemos guardar el casco también está muy completo esta moto que te parece a mí me gusta le da una chispa a enduro más o menos tú qué piensas esta moto es perfecta déjamelo en los comentarios si le pongo protección de manetas quedaría bien 27 caballos potencia sobra tengo una duda para qué sirve esto voy a ser sincero cada día que pasa más me gusta más críticas que no me gusta esta moto viene analógico quiero led vamos que la luz amarilla ya pasó de moda suspensión le pondría algo más duro con este tanque haces unos 200 kilómetros quiero un poco más a que no pido mucho nido 170 y te voy a mostrar cómo llegó con los pies bueno llegamos al final si te gustó esta moto yo ya llevo mil kilómetros y estoy muy contento la verdad es una moto muy recomendada así que nada ya nos veremos en el próximo vídeo chau 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 chau… chau chau —投 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.